Bienvenidos una vez más a Convocatorias México y el día de hoy vamos a abordar la segunda parte de las becas de titulación para universitarios. Y antes de continuar, los invito a que se suscriban a este canal, Convocatorias México, y les voy a dejar el enlace de esta página, govmx.org, donde podrán encontrar información muy completa sobre otras becas. Y si aún no se han suscrito a esta página, los invito a que lo hagan, pueden hacerlo dándole clic a esta campanita y recibir notificaciones. Pues bien, buscamos la beca de titulación en esta página y es el primero que aparece, becas para titulación. En esta página ustedes van a poder descargar las dos convocatorias, la primera es beca para iniciar la titulación y la segunda es beca para haber concluido la titulación. Tengo algunas preguntas pendientes por responder en el canal, la cual lo estaré realizando esta noche. Y si ustedes tienen nuevas dudas, pueden realizarlo en este video. Como lo habíamos dicho en la convocatoria anterior, esta beca es para iniciar la titulación, ¿vale? Y el día de hoy, pues vamos a abordar la beca por haber concluido la titulación y la fecha de registro, el último día, será el día 16 de octubre. Así que no pierdan de vista esta fecha. Esta convocatoria se encuentra dirigido a los egresados y egresadas de licenciatura o alguna carrera técnica superior universitaria de instituciones públicas de instituciones públicas de educación superior. Es decir, para aquellos que ya hayan concluido sus estudios y que ya estén por recibir su titulación. Ya que presentaron su tesis o algún trabajo ante un jurado, en el caso de tesis. Y muy importante, estar estudiando en una universidad pública, ya sea la UNAM, el Politécnico, la UAB, la Universidad Autónoma de Guerrero, las normales. Todas participan en esta convocatoria. Esta convocatoria, de igual forma, presenta, forma parte del programa de becas Elisa Acuña en su modalidad de titulación y tiene por objeto contribuir a que los alumnos y alumnas, alumnas y alumnas y egresados y egresadas alcancen la superación académica y profesional mediante el otorgamiento de becas por abstención del grado académico correspondiente. En lo personal, yo obtuve esta beca, beca o apoyo para titulación en el 2017. Había solicitado la de beca o apoyo para iniciar titulación en el 2017, pero no me la dieron. Perdón, me equivoqué aquí. Fue en el 2018 la beca o apoyo para la titulación en el 2018. Como pueden dar, en esta sí me la dieron, me dieron cuatro mil pesos, pero la solicité la anterior y no cumplí con algunos requisitos. Por eso no, no me la rechazaron. Pues bien, vayamos a la convocatoria nuevamente. Los requisitos que debemos de considerar para poder participar en esta convocatoria es ser mexicano, ser postulado por la institución pública de educación superior y pese de origen, es decir, que su escuela de ustedes los postule a haber egresado a partir del mes de octubre del 2018. Que desde el año pasado ya hayan concluido sus estudios y que ya hayan presentado su tesis y desde luego que se los hayan calificado de manera positiva. Número cuatro, haber obtenido el grado académico por el que solicita la beca mediante la presentación de una tesis o cualquier otro trabajo escrito o actividad profesional a partir del mes de octubre, lo vuelve a repetir, y hasta el 27 de septiembre. ¿Esto qué significa? Que si ustedes obtuvieron su grado académico en el mes de septiembre no participan en esta convocatoria, forzosamente tiene que ser a partir de octubre, día primero de octubre en adelante y debe de hacerse hasta el 27 de septiembre. Eso significa que si el día 28 de octubre obtuvieron ustedes su nombramiento o su grado académico, no podrán participar en esta convocatoria y probablemente se tendrían que esperar hasta la próxima. Pero es muy importante que traten de colocar las fechas de octubre para la siguiente convocatoria, las fechas de octubre, no los últimos días de septiembre porque probablemente queden afuera. Número 5, no contar con otro beneficio económico, con el mismo fin. El punto 5, número 6, tiene que ver con lo mismo y por lo cual no van a tener problemas. Y el otro punto es registrar su solicitud en la plataforma de Subes. Ya saben que es la página subes.becasbenitocuares.gov.mx. Van a iniciar sesión, en iniciar sesión van a activar su ficha, y una vez activado su ficha se van a la parte de solicitud y en la parte final donde dice Programa Disponible, les va a aparecer la convocatoria beca por haber concluido la titulación. Y la solicitan, llenan todos los datos que se les vayan a pedir. Este documento es muy importante que ustedes lo vayan a presentar, ya que es obligatorio. Que es el acta de examen profesional o documento que avale la obtención del grado académico a partir del mes de octubre de 2019 y hasta 27 de septiembre de 2020. Este documento se los van a dar en su universidad, en el área de titulación. Ahí van a conseguir ese documento, ¿verdad? En el área de titulación. Y solamente se lo van a otorgar si cumplieron con las características que les vayan a solicitar para poder presentar ya sea su protocolo de investigación, para presentar su examen, y esos puntos importantes que deben de considerar. Importante. Los y las aspirantes deberán contactar a la persona responsable de becas de su IP para saber el correo electrónico al cual deberán enviar la documentación requerida. Una vez que ya obtengan este documento, deberán comunicarse con los responsables de becas y enviárselo, ¿vale? Una cosa es el documento que les da el área de titulación de su universidad y otra cosa es el área de becas de su universidad. Así que no hay que confundir esos puntos. Sobre las características de la beca, la beca consiste en un apoyo económico para haber obtenido el grado de licenciatura o técnico superior universitario en el periodo comprendido de octubre al 27 de septiembre. El monto de la beca es de 4.000 pesos que será pagado después de la publicación de los resultados. Los resultados se van a dar a conocer el día 9 de noviembre. Entonces, a partir de esa fecha y antes de diciembre, les estarán otorgando su apoyo económico de 4.000 pesos para haber concluido sus estudios. Y un punto muy importante, si aún no encuentran un trabajo bueno, más o menos, yo les recomiendo que continúen sus estudios de maestría y consigan las becas con ASIC. Si tienen dudas sobre las becas con ASIC, pueden buscar un video en el canal, nada más colocan becas con ASIC y les va a aparecer todo lo que deben de saber sobre las becas de maestría o de alguna especialización. Los apoyos económicos de una beca de maestría va entre 10.000 a 12.000 pesos. Yo en lo personal estoy recibiendo 11.800 por estar estudiando la maestría. Y antes de continuar con la maestría, pues yo di una pausa de un año para trabajar como docente en un bachillerato del Estado de Puebla, en el cual me estaban pagando 9.500, 9.600 pesos por 27 horas. Y entonces dije, mejor vamos a parar un rato esto del trabajo y nos vamos a estudiar la maestría. Pues es un apoyo mejor, son 11.800 y prácticamente nada más le dedicamos, actualmente como está la situación, 9 horas a la semana a la maestría, 9 a 12 horas. Ya que en lo personal nada más llevo 4 materias y entonces le estamos dedicando 3 materias, 3 horas por materia aproximada. Sí hay que tomar en cuenta las actividades que nos dejan, pero realmente no es muy pesado, es un poco. El otro punto que debemos de considerar es sobre la clave interbancaria. Esta ustedes la deben de tener en caso de no tener una cuenta con un banco. Les recomiendo que lo abran con Santander, consiguen la tarjeta universitaria de Santander o la de BBA Bancomer. También les será de mucha utilidad la de guardadito. En lo personal uso los tres actualmente, uso los tres y el que es más fácil de conseguir es el de guardadito. Una vez que tengan esa tarjeta, le van a solicitar a ustedes o en su contrato que les vayan a dar, va a aparecer su clave bancaria escenarizada que son 18 dígitos. Eso ustedes lo van a colocar en la plataforma de subes, en la parte de clave interbancaria. Van a colocar sus datos y les van a solicitar un documento. Ese documento puede ser el contrato que se vea esa clave interbancaria y que esté en su nombre desde luego o pueden subir su estado de cuenta. Esos dos puntos los van a subir en la clave interbancaria. Probablemente les van a solicitar que suban su documento en la parte de subir archivos. Una vez que hayan terminado de llenar todo lo que les pidan en la convocatoria de titulación, en este caso, se van a la parte de subir archivo y si les aparece que deben de subir su acta de examen, lo suben, ¿vale? No hay tanto problema. Otro punto importante, que no es importante, pero lo menciona la convocatoria, es que esta beca es compatible con las becas de apoyo a la manutención, es compatible con Excelencia, es compatible con PAPIS y es compatible con la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro. Una tontería, ya que, pues, son egresados y son egresados, pues, por lógica, ya no van a recibir ninguna de esas becas. Sobre los criterios de priorización, esta parte es muy importante, no lo deben de ignorar. Es muy importante, ya que si ustedes provienen de un municipio considerado indígena, les van a dar prioridad. Entonces, mujeres indígenas o afroamericanas serán prioritarias, varones indígenas o afroamericanos serán prioritarios, personas con discapacidad, escuelas ubicadas en localidades, municipios indígenas o localidades, municipios de alta o muy alta marginación, zonas de atención prioritaria. Es importante que llenen esa información, ya que puede depender que les den o no les den la beca. Procedimiento. El procedimiento es lo que les había mencionado, ¿vale? ¿Qué deben de hacer? Es entrar a la página subes.becas20juarez.web.mx Le dan a iniciar sesión. Una vez que inicie sesión, se van en información escolar. En información escolar, en ese apartado, les va a aparecer activar ficha. Le dan a activar. Claro, verifiquen que la información sea correcta. Si la información de ustedes es correcta, ya sea el promedio, nombre y todo eso, le dan a activar ficha. En caso de que no sea correcto, les recomiendo que se comuniquen con los responsables de becas de su escuela y den a conocer su situación para que sea este proceso rápido. Una vez que su información sea correcta, la dan a activar. Se van en la parte de solicitud, solicitar beca y les va a aparecer la convocatoria en ese apartado. Le dan solicitar esta beca y comienzan a llenar todos los datos. Una vez que hayan llenado toda esta información, deberán irse en la parte donde dice clave interbancaria. Colocan su clave, suben su archivo de la clave interbancaria. En caso de que ya cuenten con una clave interbancaria en esa parte y que ustedes sepan que no tienen problemas. ¿Qué tipo de problema? Que la cuenta se haya cancelado por falta de uso. Entonces, si no tienen ese problema, no cambien nada. Además, otro punto importante, verifican que donde diga subir archivo, después de su primer punto, segundo punto, se van donde dice subir archivo y van a subir probablemente, a mí me recuerdo que sí me solicitaron ese documento que lo subiera. Entonces, van a subir el documento que se llama acta de examen profesional o algún documento que avale la obtención del grado académico a partir del mes de octubre. No necesariamente el acta de examen profesional, ya que algunos pues hacen prácticas profesionales o algo relacionada para poder obtener su grado académico. Yo me estoy titulando por automático. No podrán participar en esta convocatoria. No, no pueden, ¿vale? Así que no, es que les recomiendo que pues hagan una tesis y además la realización de una tesis muchas veces ayuda a poder entrar con mucha más facilidad a una maestría, la cual fue mi caso. Eso se refiere al procedimiento y vamos a revisar finalmente los puntos que encontramos en el calendario general. En el calendario general vamos a encontrar pues que la convocatoria se publicó el 28 de septiembre, registro de solicitudes se realizó del 28 al 16 de octubre. La postulación que les va a realizar la universidad va a ser del 28 al 23 de octubre y la publicación de los resultados será el día 29 de noviembre y el registro de la clave será del 28 al 10 de noviembre. Es muy importante que no se vayan a equivocar en colocar su clave ya que no dan una fecha de corrección ahora para los que quieran saber sobre las becas para iniciar la titulación pues les recomiendo que vean este video aquí lo tengo ya lo tengo elaborado entonces no hay tanto problema por cierto si ustedes no saben en dónde gastar su dinero o no tienen planes con el dinero cuando lo reciban ¿a qué me refiero con esto? si ustedes realmente no tienen una necesidad urgente de gastarse el dinero inmediatamente les recomiendo que inviertan su dinero en FinSUS ¿vale? FinSUS ¿por qué en FinSUS? porque les van a dar un rendimiento del 11% voy a entrar voy a tratar de entrar a mi página pues bien vamos a ver la aplicación de FinSUS para poder invertir en FinSUS o tienen que realizar desde su celular y pues me da la bienvenida ahora Uriel tengo que colocar mi contraseña y ya hemos iniciado sesión por ejemplo si nosotros nos vamos en la parte de inversión nos vamos en la parte de inversión ese es un regalo que yo les quiero dar que aprendan pues que inviertan su dinero por ejemplo tengo tres inversiones en la primera inversión tengo 20 mil pesos y tengo aquí me dice que me da un rendimiento del 8% por 30 días pues revisamos y por tener 20 mil pesos en esta cuenta el día 19 de octubre pues me van a pagar un extra que es 133 me regresan los 20 mil y al mismo tiempo me regresan y me dan un extra que es 133 y esto lo puedo volver a invertir entonces para el próximo mes estaré invirtiendo esta cantidad ahora si nos vamos en la inversión número 2 por ejemplo aquí tengo una inversión de 50 mil pesos y lo tengo lo tengo a un monto de 50 mil pesos la tasa del 11% ya que lo tengo guardado para 360 días ¿qué significa esto? que durante 360 días yo no voy a tocar este dinero y no lo puedo tocar lo invertí el 24 de septiembre y hasta el día 24 de septiembre me van a regresar esos 50 mil sin embargo cada mes me van a estar dando pues esta cantidad en el primer mes el 26 de octubre me van a dar 488 en el segundo 443 en el tercero 519 y así sucesivamente ahora si se dan cuenta prácticamente en 3 meses yo ya tengo 51 mil pero ese dinero inmediatamente que yo lo reciba que es 488 inmediatamente lo voy a invertir yo les recomiendo a ustedes que inviertan aunque sea 100 pesos 200 300 mil pesos y de esa manera ustedes van haciendo sus ahorros es muy importante que tengan sus ahorros en momentos de emergencia ya que no sabemos que puede llegar a suceder y para que ustedes inviertan pues pueden utilizar mi código mi código es por ejemplo aquí dice usa este código navarro 31494 invertir con 100 pesos sin pagar impuestos y gana hasta 11% anual si ustedes usan ese código a mi me van a dar un pequeño beneficio que es el 0.05% no de lo que inviertes sino de las ganancias que tú vas a obtener por ejemplo si yo invierto por ejemplo si yo invierto mil pesos tú vas a obtener una ganancia de 111 mil me parece o 111 mil perdón pero para dejarlo más claro les voy a mostrar por ejemplo si yo invierto la cantidad de 50 mil pesos el beneficio que va a obtener la persona del que usen su código es que pues por ejemplo va a obtener un rendimiento del 0.04% de esta cantidad ¿vale? de esta no de lo que invierten ustedes entonces prácticamente estamos hablando de centavos de beneficios que va a recibir el canal pero si ustedes hacen eso pues claro que nos estarían ayudando para poder seguir promocionando ese tipo de cosas de esa forma se benefician ustedes se benefician los administradores del canal y desde luego ustedes van a poder colocar sin ningún problema los códigos debajo de estos vídeos ya que estaremos subiendo más vídeos y como pueden darse cuenta hay personas que están subiendo sus códigos encontramos a varios en estos encontramos en varios encontramos a varios espero que hayan utilizado mi código y ya que pusieron su código ellos no hay ningún problema igual si ustedes ponen su código yo a veces hago inversiones un poquito más o menos de unos 10.000 15.000 voy a hacer más adelante y estaré usando su código de ustedes y lo colocan en esta página pues bien es todo por este vídeo y espero que estos dos temas que a lo mejor no tienen mucho que ver no les vaya a molestar pero pero pues estamos haciendo lo mejor que se puede